¡Muy buenas Night City! ¡Os habla Stanley! ¡Menudo diita nos espera en la ciudad de los sueños! Adoro esta ciudad, tanto como se adora una madre que te deja en las escaleras de un orfanato a nacer y ahora te para por la calle para pedirte un pitillo. Con cada nuevo día llegan 100 nuevos valientes, pero solo la mitad de estos capullos sobrevivirá un año ¡Y eso sí es un buen año! ¿Y para qué viene esta peña a Night City? ¡Para ser samuráis callejeros como Morgan Blackham o Waylon Boa Boa! ¡A mayor riesgo, mayor gloria, chicos! ¡O eso dicen! Pero no puedes jugar en Primera División mucho tiempo. Cuanto más rápido vives, más rápido te quemas. ¡Peso si no te llevas un balazo antes! ¿Sabéis dónde encontraréis a las leyendas de Night City? ¡En el cementerio! ¡No importa de dónde vengáis, ni lo bajo que empecéis! ¡Lo que importa es el camino que toméis! ¡En Night City! ¡La ciudad de los sueños! La chica que buscamos está en algún lugar de este edificio. Seguro está hasta la madre de los pendejos que la secuestraron. Mantén los ojos abiertos, ¿me oyes? Por cierto, tengo algo para ti. Un lector de entrenamiento de Militech. Por si necesitas refrescar un poco tus habilidades. ¿Tienes ganas de practicar tiro en R.O.V.? Claro, ¿por qué no? Empecemos con el entrenamiento básico de combate. Esta sesión será grabada para su evaluación. Este curso está diseñado para reforzar habilidades básicas de combate y mejorar los reflejos. Las habilidades que aprendas aquí te ayudarán a sobrevivir, incluso a destacar en el campo de batalla. Te enseñaré a ser eficiente con armas de fuego, a aprovechar las tácticas de sigilo y a hackear las redes enemigas. ¿Por qué en Militech? Colega, en Militech encriptan como el culo. Pero ya te digo que lo de adiestrar pistolos lo clavan. Ahora. ¡Gusano a la estación uno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Listo para petarlo en... Vamos a darle caña a un programa de entrenamiento con objetivos. Para calentar. Sí, no pensaba que fueras a sudar mucho. ¿Qué te parece si subimos el nivel? No está mal. Pero es más realista si los objetivos también tienen pipas. ¡No te quedes ahí quieto, cubierto! Te han dado. Usa un reanimador para apañarte. Cuando quieras, ve a la zona de entrenamiento. Ah, mira. Esta vez se ha traído a más que unos. UBER, ya sabes qué hay. De puta madre, uber. Quédate en la plataforma y seguimos. Lo siguiente en el menú es hackear. Verás que he ajustado un poco el material del curso. Comenta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un beso. ¿Por qué? Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Aprenderás a usar herramientas tecnológicas. Haz magia de hackeo en la pantalla para distraer. Guardia. Basura corpo. Estilo sobre sustancia. Bien, ahora acaba con él en silencio. Vale, todo tuyo. Acaba con él. Nunca es buena idea dejar pruebas de tu trabajo. Sobre todo, pruebas muertas. Agarra el fiambre y escóndelo donde sea. Vale, intenta derribarlo con un solo movimiento molón. ¿Listo para hackear enemigos en tiempo real? Diviértete. No, no, no. Vale. Claro, no. Ok. Ya, detona la granada. Ya, detona la granada. Tengo módulos adicionales si quieres perfeccionar alguna otra habilidad. O lo das por terminado y te piras ya. Pero recuerda, en la calle no tendrás consejos ni segundas oportunidades. Bueno, ¿vamos o qué? ¿Vamos o qué? Vale. Para empezar, vamos a pulir un poco tu sigilo. Vamos a pulir un poco tu sigilo. Vamos a pulir un poco tu sigilo. A cubierto, rápido. Va bien, va bien. Ahora muévete lentamente hacia la salida. Que no te vean. Ahora con sigilo, Uwe. ¿Alguna vez te has metido en una neuro de ninjas? Pues lo mismo. No va bien hecho. Vamos a la siguiente zona. Ahora lo mismo, pero con la cámara. Vamos a pulir un poco tu sigilo. Vamos a pulir un poco tu sigilo. Bueno, ¿vamos o qué? V, concéntrate. Bueno, ¿vamos o qué? Hoy lo has hecho bien. Para salir de la simulación, quédate en la plataforma. Combate. Podemos acabar esta historia. Hora de mancharse las manos con el combate cuerpo a cuerpo. Derríbalo. Pero cuidado. Parece duro. Venga, puedes hacerlo. Venga, puedes hacerlo. Vale, es suficiente. Ahora vamos a buscarte algo más de tu nivel. ¿Vamos a buscarte? No. ¡Gracias! Vamos a subir de nivel. De fácil a normal. El siguiente pringado puede bloquear tus ataques. ¡Gracias! ¡Gracias! Este pringado pierde el equilibrio cada vez que pega. Aprovecha esto. Entra y lánzale un contragolpe. Pringado. Me ha gustado. V, ahora quiero ver al primo este cazando moscas. No dejes que te toque. Joven aprendiz, has avanzado mucho en el aprendizaje de la senda del pringado. Ya nada puedo enseñarte. Ahora toca enfrentarte a la prueba final. Pasemos a las armas cuerpo a cuerpo. Coge una espada. Bien, enséñame qué has aprendido. Tiene buena pinta. Parece que empiezas a disfrutar. Sube a la plataforma. Buena suerte. Y ahora lo que te truje. Vamos allá. El elevador. Por aquí. ¡Gracias! El objetivo es Sandra Dorset. Su Biomon se apagó hace un par de horas. Posible secuestro. Puede que el objetivo ya la haya palmado. No sé si llegáis a tiempo. Tenemos tiempo, Pogh. Tenemos. Aunque no estés aquí, sigues siendo parte de este escuadrón. Tu escuadrón. Genial. Pogh, intenta ser un poco más amable. ¿Quieres amabilidad? Llama a una línea de ayuda. Es la 1237. El objetivo estará dentro, pero no tengo visual de su Biomon. Ojalá no sea demasiado tarde. Esta mierda vida o muertes unida. Deprisa, puedes activar la V. Perfil bajo. ¡Chica! ¿Llegamos tarde? ¡Es ella! ¡Es nuestro objetivo, V! ¡No lloví! ¡Chécate a esta chica! Sandra Dobset está protegida por una inmunidad Corpo Grado 2. Canela Fina. Y esta lleva repros de Zetatec del Mercado Negro. Parches y retales cutres. Así que no es nuestra chica. Sigamos buscando. ¿V? Ove, mira. Allí hay unos pendejos adelante. Acá van a conseguirlo, Ove. Con calma. O nos verán. Eso, chicao. Ni yo lo habría hecho mejor. La neta del planeta. Cuidado. A ver si estamos al oro, que vienen más idiotas. Los tenéis encima. Chícate a estos mierderos. Ove, ahí vienen. Espérate a que tengas chance. Haz mierda al cabrón. ¿Dónde está el porco, cabrón? Hay que buscarle a un único comprador. Hay que sacar una buena tajada por este grobo de puta madre. ¡Ay, cabrón! Parece un almíquero. Matamos y borramos el mapa. Mata a uno. No, pero tú, chico. Agarra a los que estén más cerca. Sobre ellos. Sobre el perro. Despacio. Pueden vernos. Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Traed la caballería! ¡Suscríbete! 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 No veo movimiento en los anchores. Parece que le ha acabado. Despejado. Mierda, ¿dónde coño está el objetivo? No tiene que andar lejos. Me cago en Dios. Creo que la tengo. Al objetivo. ¿Y? ¿Está viva? Ahora veremos. V, conéctate a su Biomon. Averigua qué le pasa. Esto no se ve nada bien. Conectando. Sandra Dorset, NC570442. Trauma Team Platino. ¿Platino? ¡Madres! Trauma debería haber acudido al mínimo estornudo. Creo que le han bloqueado la señal. Le habrán hackeado el Biomon, reconfigurado el firmware o metido un neurovirus. Carajo, tipo. ¿Tú no estás aquí? Hay pinas, hielo, ganchos y cuchillos de camisero. Hackeo chapucero, ¿eh? Tengo una idea. Miras un aeropuerto. ¿Hay un pincho? Sácalo. Estarás silenciando el Biomon. Hay un pincho. Lo estoy sacando. Comprueba el Biomon. ¿Algún cambio? Saludos, Sandra. Si está consciente, adopte una postura de recuperación. Se ha enviado una unidad de evacuación de emergencia y está previsto que llegue a su ubicación en 180 segundos. El Biomon dice que Trauma llegará en tres minutos. Su plan premium cubrirá el 90% de los costes previstos de su rescate y tratamiento. Cita. Hay que sacarla del hielo. ¡Joder! ¡Le está dando un paro! ¡V! ¿Qué coño está pasando? ¡Ya aquí jeringa! ¡Joder, pinta mal! ¡Allá va, bro! ¡No! Creo que... ¡Hostia puta! ¡Ha funcionado! ¡Afuera, bro! ¡Llévala afuera! ¡Ya! ¡Sácala de aquí! ¡A la terraza! ¡Aterrizando! ¡Aleríguese! ¡Iniciando protocolo de seguridad! ¡Siga las instrucciones! ¡Párese en la puerta! ¡Párese en la puerta! ¡Párese en la puerta! ¡Deje a la paciente en el suelo! ¡Cinco pasos atrás! ¡Ya! ¡T-T-1-3-3 a control! ¡Paciente NC 570442 asegurada! ¡Estimulantes administrados! ¡70 miligramos de dopamina! ¡110 de norepinefrina! ¡800 de fibrinógeno! ¡Cinco pasos atrás! ¡Salgamos de aquí! El elevador nos llevará directo al estacionamiento. ¡Buen trabajo! ¡Se acabó el espectáculo! ¡Desconecto! ¡Os veo cuando toque! ¡Pronto, espero! Mira, brother, tengo algo que hacer. ¿Te importa que use tu carro? Tengo una cita con Misty, pero no puedo ir en metro. No me vería nada bien. No voy a dejarte colgado, Jack. Pero no te acostumbres. Me salvas la vida, güey. ¡Gracias! ¿Qué te parece si te llevo a casa? Lo dejo en tus manos. Estoy molido. Oh, casi se me olvida. Deberías hablar con Wakaku. Dile que el hal está hecho. ¡V! ¡V! ¿Cómo ha ido? Nuestra clienta está viva. Por supuesto que está viva Es lo que habíamos acordado, ¿no? Espléndido, el pago te está esperando Puedes venir a por él cuando quieras, ahora mismo incluso Aunque supongo que ahora mismo lo que quieres es irte a casa La policía ha rodeado Watson El distrito está cerrado Si quieres superar el cordón, tendrás que darte prisa Gracias por el aviso, me pasaré a verte más tarde Dicen por ahí que la policía va a clausurar Watson Si quiero dormir en mi cama esta noche, habrá que pisarle a fondo Yo me ocupo, güey, yo manejo